Los rofatos van a confiarlo, yo perdón. Entonces, si ustedes están traiendo a su rofato, a su rofato, a su matona, para que tengan, a... No, 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 de esta manera, a... Disculpenme, Vicente. A entrenar o a amenazar aca a la gente, o sea, no estamos hablando con los apuros. No, no, yo... ¿Están provocando, Marín, a que haya un buen enfrentamiento? No, 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 yo estoy... Nosotros no estamos provocando nada. Porque, en primer lugar, yo no soy su trabajador. Cuando yo he venido el día jueves, hay una persona de allá, de la calle de ahí atrás, dijo, nosotros vamos a entrar con todos si es que ustedes entran como alquinaria. Y yo digo, la violencia no viene de parte mía. Yo me estoy... Yo no estoy trayendo gente ni para pegarles de ustedes, ni para nada. Nos estamos allá. ¿Tienen espacio? Y no sé si es que he pedido un menú para estar aquí, si es que es lo del bocado. No, 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 no. No, le digo porque lo que pasa es que me da un poco de roche sentarnos y no consumir. No, pero vamos a hacer unos agüitos. No, no sé, unos a... Unos a... Unos a... Unos a... Unos a... Unos a... Pero esperamos mejor para reunirnos de acá y la reunión la hacemos acá afuera, no más. Claro, acá afuera. Y acá, cuando... Una vez salada, no lo digo para ellos no somos. ¿No estamos provocando ningún disurdo en Alastres? No, 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 no. ¿Dónde era la reunión? No estamos provocando. No lo hago por comodidad, nada más, ¿no? Pero es como... La idea era que nos sentemos en un lugar cómodo y ahora podemos ir tomando una gaseosa, una gaseosa que ustedes quieran. Como para ir refrescando como para ir refrescando la garganta, ¿no? Este día se vieron la gente que estuvieron ahí todos los vecinos de diferentes cuadras. Sí. Y acá pudieron diferentes, pues, uno tocó unas caritas que son para los que están ahí ¿Y con qué señalidad trajeron esas personas? Mire, nosotros hemos traído a Alastres, y yo voy a reconocer que nosotros los hemos traído, digamos, porque definitivamente hemos tenido también, nosotros hemos sentido también un arco de violencia, ¿no? A la hora que la gente se ha ido han tirado cosas, digamos, las terrenas, se ha ido. O sea, digamos, de todas maneras, hay una intención de algunas malas personas, no son las personas que están acá, porque digamos, pero, digamos, hay unas malas personas que están haciendo daño ahí adentro. Entonces, tan simplemente una cosa nada más yo no quiero enfrentarme a nadie y decir, estamos justamente aquí para conversar. ¿No? Entonces, es el día, ¿estamos aquí para conversar? Estamos aquí para informarnos, estamos aquí para... Sí, claro. Mire, nosotros estamos acá porque nos están aquí que vienen a dar una charla y venimos por la charla, no por otra cosa. Pero, venimos por la charla, pero la charla significa que ustedes pregunten, que ustedes se informen, que ustedes manifiesten sus inquietudes, que ustedes... no, es que usted está enfocando la presencia de nosotros acá desde el otro punto de vista. Usted ha visto la violencia traer violencia. que se refiere a esto, creo que se refiere la última vez que han estado trabajando. Nosotros, nos han dicho, nos van a venir a explicar, a dar una charla y a eso nos venimos. Exacto. No tenemos, no tenemos ningún otro propósito. Nosotros tampoco tenemos ningún otro propósito. Es por eso que los vecinos están un poco en que se ponen la vez pasada, vinieron y congeló, verían reconocidas las personas que han venido la vez pasada. Entonces, ¿quién provoca este malestar? Yo no sé, pero digamos, si han habido, digamos, han tirado cosas a la obra, desde arriba. Yo creo que no es el único lugar que no han decidido. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona? No, pero sabemos que lo han hecho, lo han hecho, algunas personas que han leído que sean ustedes. No, algunas personas que lo han hecho a propósito, digamos, como una forma de intimidar, de decir, digamos, este, ¿no? No, la forma de intimidar, de repente, la gente no intimida a nadie. La única, para que usted lo tenga claro, que se enfoque bien, la única, el único propósito de cada de nosotros los voladores, lo que creemos es que, como bien dice, las reglas y todo, de que la antena no debe estar en una zona urbana. No, no dice eso. Espérese, déjeme. Entonces, es que si dijera eso, yo no hubiera plantado una antena. Por eso le digo, entonces, si no tuviera ningún tipo de, de cómo se llama, de problemas, lo plantaría en cualquier otra casa, pues, las antenas que están allá, la hubiesen bajado acá y la hubieran plantado por otro lado. cada quien, yo le pregunto, cada quien sabe dónde planta la antena. Claro. Lo único que yo le digo es que lo que estamos haciendo es, con todos los servicios del municipio, del ministerio, de la policía, vamos a decir, en todas las leyes, no hay ni una sola ley que estemos nosotros atentando, ni yendo en contra. Ni una sola. ¿No? Esa es la antena, según, hay un decreto donde dice que pueden ser instaladas en la última, después de, de la última casa de la zona rural. no hay ningún decreto que nos diga, ninguna ley que nos diga que no puede estar plantada aquí. Es más, han mandado un memorial a la municipalidad y la municipalidad ya contestó diciendo que, de todas maneras, la cena va. Les pregunto además, ¿no? Según el ministerio, que va a venir aquí, no va a venir a decir algo que sea contra la ley. ¿No es cierto? Claro. Entonces, lo que dice, es más, yo les digo, a diferencia de otros países como Japón, como Europa, como París, en el Perú existe un déficit enorme de antenas. Ahí hay muchísimas más antenas que acá. Y aquí hay muy pocas antenas, por eso a veces la señal de teléfono no es muy clara. ¿Ustedes creen que, porque hay más antenas por ejemplo en Japón, todo el mundo se está muriendo en Japón de cáncer, todo el mundo se está muriendo en París, todo el mundo se está muriendo en el... Nosotros no estamos en contra de que usted ponga la antena. Nosotros queremos de que usted ponga la antena, pero no en zonas urbanas cerca. No, pero el tema es que no estamos divulgando a ninguna ley y en cualquier parte del mundo la ponen en el sitio. Está tan cerca, le digo, una parte donde ya no hay casas allá atrás que pueden colocar la... En el que... No, no, no. En el que por especificaciones técnicas es el mejor sitio para que haya una mejor señal. Eso es lo que nosotros... Ustedes hablan de las inversiones que han hecho de que tienen antena por allá. Lo que pasa es que cada... Claro, han invertido porque ellos no conocen el riego y saben porque no lo pueden colocar en un lugar determinado. Supongo que ese lugar sea acá, ¿no es cierto? la próxima antena la ponen ahí y de repente por aquí ya no se me albeen o para mejorar la cobertura aparte de que han puesto aquí ahora falta poner aquí y ahora falta poner aquí. Mientras mayor densidad de antena hay. Justo la distancia geográficamente llegó que se tocaba aquí. Exacto. Es así como podrían haber tocado en cualquiera lo que fuera aquí. Y en realidad se han propuesto y se han entojado de que justo acá. No, no, no. ¿Por qué? Porque el costo de la inversión que... Yo trabajo en construcción civil y no sé lo que es una obra o plantar un... hacer un cimiento o un vaciado todo lo que quiera. Construir una torre acá geográficamente es mucho más fácil. Más barato. Y más barato que sale mano de obra. ¿Por qué? Porque usted mientras sube los materiales y la coloque arriba va a ir más. No, no. También hay... También van a ver antenas arriba. O sea, si está poniendo... Por ejemplo, en Puntermosa... ¿Por qué mejor no la pone por allá arriba? Vamos a empezar con esta y seguro después vamos a seguir arriba. Nosotros estamos... Eso es lo que pasa que... Es de lo que pasa que como se llaman que los moradores ya, lo que no es... Ya, estamos con eso. Yo le voy a explicar ahora... ¿Por qué es el motivo de nosotros que no queremos que pongan a la cola? Ya, yo le voy a explicar. ¿Por qué? Si no hay ningún tipo de contraindicación médica. Ninguno. Pero ustedes... No hay ningún tipo de inclinación. Los inclinadores tienen pruebas. Y ahí... ¿Qué pasa de los bulletes cuando tenía esa deformación de los animales? O sea, los tiene ahí para que le haga... O sea, que en Europa en todo sitio se están muriendo por las antenas. Es que ya se han dado cuenta. No, es absurdo porque en las antenas... Si tenemos los celulares... Ahorita... En Europa tiene más de 50 años y ahí hay una densidad de antenas por todo lado. ¿Usted me puede decir que ahí toda la gente se muere por culpa de las antenas? No. El gobierno... La gente no se está muriendo por las antenas. Tenemos el decreto. Ahora mismo van a ver el decreto por el cual... No, 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 no. La gente no... Sobre la radiación le voy a dar... Sobre la radiación le voy a dar... No, yo estoy muriendo por la colación de las antenas. Si no, hay malformaciones de los nuevos seres que nacen de hacer animales de personas. Ahora le van a dar... Ahora le van a dar las indicaciones oficiales para que se les... No es cierto eso. La cuestión de las radiaciones les explico. Parte de todo el asunto en realidad es justamente lo que usted dice. Evitar justamente los ganos por radiación. Le voy a explicar por qué. Cuando usted habla por teléfono usted puede estar hablando por el celular. ¿La palabra del celular? No, una... No, pero... Y a la larga el celular siempre siempre no va a hacer daño porque de acá uno ve bien por eso y no va a hacer daño. Siempre no va a hacer daño. Para evitar que nos haga más daño esa antena mucho más no va a joder. No, todo lo contrario. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar. Está comprobado que tiene como 500 metros por mil metros. Mil metros. Como mínimo que tiene. De la última casa. Le voy a explicar. Cuando uno está hablando por teléfono el teléfono es el que emite la mayor radiación. Es radiación. Las ondas irradian. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, para explicarles. Esto emite radiación. Usted ya es el representante Yo le estoy explicando un poquito sobre ciertas cosas de las cuales hemos ya ido discutiendo en el camino Yo les explicaba que el teléfono, efectivamente, el teléfono permite radiaciones y justamente la gran preocupación es el teléfono El teléfono que uno lo tiene acá lo tiene acá, digamos, pegado al cerebro digamos, esto de acá hace bastante daño Pero Esta radiación Efectivamente, exacto Pero por eso, déjeme explicar Déjeme terminar Déjeme terminar Déjeme terminar la mi explicación Sí, efectivamente Pero eso, todos hablamos por teléfono y todos nos irradiamos todos los días Lo que le quiero decir es que justamente el teléfono cuanto más esfuerzo hace por comunicarse más radiación emite Es un esfuerzo Es como un carro que uno lo prende y si quiere más potencia se acelera si es que gasta más gasolina contamina más Eso es lo mismo que pasa aquí con el teléfono Cada vez que esto de acá digamos trata de comunicarse digamos, se comunica con alguien hay una radiación Cuanto más fácil es la comunicación digamos, entre el celular y la antena y otro celular y la antena y otra antena cuanto más fácil es menos esfuerzo hace el celular y menos radiación emite ¿Ya? ¿Este encuentra que tan solo cuando utilizamos? Por eso va a estar 24 horas al día ¿Con quién tengo el gusto de... Con Peter Stenig Yo soy Peter Así es Perdón Están esperando al... Estamos esperando al... Estamos esperando al... Estamos esperando al... Estamos esperando al... Están esperando al Ministerio de Transporte y Comunicaciones Entonces, como hemos estado ya conversando digamos, sobre el tema acá digamos, seguimos nosotros conversando mientras que llegue el señor y nos informa bien les informa a ustedes porque ustedes les van a informar ahora cuánta es la radiación que emite esa antena ¿Cuánto es que esas radiaciones vienen a ser peligrosas y cuándo no? ¿Qué porcentaje de ese, digamos máximo de antena permisible es la que realmente utiliza la antena? ¿No? Porque a la larga se van a dar cuenta de que digamos lo máximo permisible es una cosa así pero lo que usa la antena lo que emite la antena de radiación es una cosa pequeñita Entonces nadie ha podido comprobar todavía hasta ahora nadie ha podido comprobar de que la antena hace daño todavía nadie no hay un estudio fijo ¿Y quién fija estos parámetros? Estos parámetros los está fijando la Organización Mundial de la Salud que es una dependencia de las Naciones Unidas que es la que vela por la salud de todo el mundo y la mejora de la salud ¿No? Entonces todo esto de acá se hace con parámetros digamos ¿Y quién nos garantiza? ¿Existible? ¿Quién garantiza la población que ustedes están utilizando? ¿Quién lo garantiza? ¿Lo garantiza el Ministerio de Estas Fuerzas y Comunicaciones? ¿Y cómo? Lo garantiza la empresa y hay la institución que ustedes quieren ustedes pueden llamar a la institución hay instituciones que se encargan de certificar los estudios la SGS y una serie de instituciones a las cuales la población puede incluso acudir para hacer estudios y ver efectivamente si hay mediciones o no las mismas personas las mismas operadoras vienen acá donde ustedes y pueden medir si ustedes les piden a ellos para hacer la medición de las plantenas si quieren un organismo como se llama objetivo porque dicen no pues las compañías del Ministerio de Transporte y Comunicaciones es interesado las compañías son interesadas ustedes pueden escoger a una certificadora que venga les haga las mediciones de radiación y certifique de que las radiaciones digamos están fuera de o están dentro de los parámetros normales una preguntita por favor usted nos dice que están autorizados hasta hoy sabemos que el MTSA agarra y no permite que otras organizaciones hagan la medición de la radiación por eso que nosotros porque si no está patentado por el MTSA no podemos hacer una medida tiene que ser algo patentado por el MTSA ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden ustedes pueden ¿ustedes pueden contribuir a una compañía que están en cuenta? eso cuesta eso cuesta pero en el momento en que ustedes cuesta y ustedes van y reclaman ustedes pueden pedir indemnización ¿no? no, no, no usted puede hacer la medición el día que comienza a operar la cena al final la radiación va a ser 24 horas a día está matando todos señor, disculpe ¿usted es el señor Peter? yo soy Peter Tenning Tenning S S.T.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.N.N.N.N.N.I.G. ¿Usted representa? yo trabajo a mí me a mí me me contratan yo soy ¿cómo se puede decir? yo soy un relacionista comunitario ¿de? ya trabajo para la trabajo para la compañía ATC que es la compañía que instala la antena la torre instala la torre que es la que lleva la antena porque la antena es en realidad de movistar y de claro y de torcello ¿no? ATC sí ATC no, no yo no he venido a querer los déjeme 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 que yo estoy hablando ¿ustedes han venido aquí a querer convencer para nosotros y es difícil discúlpenme es difícil ¿por qué? porque estamos cansados de que vengan a vender los huevos de culebra nos han venido los huevos de culebra a la transformación las empresas eléctricas la gambeta y una serie de barbaridades que se cometen con nosotros porque vienen y eso no lo permite yo como dirigente no lo permito ¿sabe usted por qué? porque ustedes están mintiendo porque el organismo mundial de la salud dice que puede ser y no puede ser veamos el principio de la duda la duda al 50% el 50% al año ¿sí o no? la organización la organización yo como yo le digo porque el hecho de que aquí nos han conjudiado un montón de veces sigue el problema yo como yo digo la organización mundial de la salud efectivamente garantiza ciertos parámetros miren aquí el proyecto que se ha hecho acá de Telefónica ha sido hecho por un ingeniero de la Telefónica así que ¿qué fue el polero? señor y otra cosa en un lugar supongamos que estamos acá haya cuatro antenas ¿eso está permitido? o sea está permitido por la época si no no estaríamos haciéndolo ¿pero por qué cuatro antenas en un... lo que pasa es que justamente lo que pasa es que parte del asunto es justamente mejorar esa comunicación para poder evitar la reducción para poder hacer más bien la reducción de emisión desde los celulares que es lo que realmente daño hace daño ¿ya? o sea el hecho que haya diez antenas en un lugar disminuye la radiación exactamente ¿por qué le digo? porque si hay una sola antena la intensidad de la radiación es mayor cuando la amplitud vamos a decir cuando la cantidad de emisores es mayor la emisión de cada antena disminuye ¿no? porque se necesita menos con el criterio que usted nos está haciendo entonces cada uno debía tener su propia antena entonces ya no pasa nada posiblemente a la larga posiblemente a la larga en el mundo la cosa se hace el tema yo le digo yo le estoy hablando de una cosa técnica cuando menos antenas hay más intensidad se necesita desde una sola antena para llegar cuando más antenas hay se necesita menos intensidad de cada una porque está más cubierto ¿no? eso es ¿no? y por eso en países vamos a decir nuevamente les digo en todos los países de Europa en Japón en Estados Unidos la densidad es mayor de antenas una pregunta señor entonces ¿por qué en San Isidro el poder judicial ha ordenado pero podría en el periódico ya yo lo a ver enséñenmelo le digo por qué en San Isidro debe ser el lugar no, no, no San Isidro debe ser el lugar con más antenas de densidad de antenas de todo el Perú no, debe ser estoy seguro se puede judiciar ordena sacar antenas ya, perfecto yo le digo aquí hay una sola razón en el caso de San Isidro no, no, no está diciendo que se retienen todas las antenas es una antena en particular porque San Isidro les digo a todos es el distrito que más antenas de telefonía tiene en el Perú el que más al contrario que si podíamos tener cada casa no, no, no es el contrario es el distrito ¿cómo? ¿no me contáis? escúcheme por favor lo que he dicho es que mientras más antenas haya mejoren la señal precisamente por eso en San Isidro es donde más antenas hay ¿dónde me estoy contradiciendo? ¿está comprobado? ¿está comprobado? es lo que usted dijo es lo de cada uno de su antena es lo que usted dijo ¿no? no he dicho yo yo lo que he dicho es mientras más antenas hay claro mientras más antenas hay mejor es la señal y más baja intensidad desde cada antena por eso le digo San Isidro es donde más antenas hay esto no está diciendo que quiten todas las antenas es una antena en particular ni siquiera se había ¿por qué quitan esa antena la organización la organización de los colegios garantizan ellos y eso es lo que 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 no hace no cumpleaños pero además existe un margen que es el margen de un margen todavía se dice nada y entonces dicen de medio del colegio a los colegios 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 puede ser colegios para que se hicieron los colegios para que no se haga en austria tiene la intención es mucho más baja pero por favor es mucho más baja es mucho más baja es mucho más baja es mucho más baja eso se lo va a explicar ahora el señor va a traer una tabla de una tabla de ¿cómo se llama? una tabla de de digamos de radiación y le va a decir por ejemplo viste acá la imagen de seguridad está acá lo que nos da además la orden nos obliga a tener un poquito todavía es muy fuerte porque para llegar a la próxima la intensidad es mucho menor encima que no porque el ministerio ha mandado no solamente su memorial al municipio desde el ministerio de transporte del viceministerio de comunicaciones está la norma para simplificar el tema de colocar las antenas uno incluso ingresa su solicitud en el municipio ya está aprobada desde que tiene el cargo de entrega sí eso sabemos y le digo por qué claro pero le digo por qué le digo con toda la mejor buena voluntad ¿saben por qué? ¿por qué? porque no hay ningún tipo de contraindicación para la salud porque si la hubiera si la hubiera no habría ninguna posibilidad de hacerlo pero no tiene ningún tipo de contraindicación ninguno pero dígame ¿la antena emite radiación? emite radiación no ionizante ¿qué significa? cuando usted habla por teléfono cuando usted habla por teléfono o cuando usted ve televisión las ondas que llegan a su televisor cuando pone usted una antena eso son radiaciones no ionizantes son exactamente las mismas no ionizantes y no causa ningún tipo ningún tipo de daño a la salud no es que yo le diga va a venir una persona a decirle que además es precisamente por esa realidad que el gobierno legisla en favor de que no es en contra de los ciudadanos sino en favor de tener una mejor señal claro es considerado tener mejor señal y no no importarles que vayan en colegios ¿y por qué no lo colocan en los cerros? si no también se colocan o sea si ustedes no miren también en primer lugar nos pone en base la preocupación de la gente el simple hecho de preocuparse como dije antes reciénmente es la duda de que el 50% dice no y el 50% dice sí y ya hay una duda y esa duda nos mata psicológicamente no sé prácticamente en la humanidad vamos a vivir no, no, no pero yo lo entiendo ahí perfectamente por eso por eso es que las computadas y por qué no hicieron antes de comenzar a trabajar esas cosas no, yo les digo precisamente porque existe esa voluntad del gobierno el gobierno también se compromete a través de eso se compromete a través de el consejo a dar las charlas a dar cualquier ruta ¿y dónde están esas charlas? ¿cuándo? ¿dónde? ustedes han venido a estudiar y bueno antes que se le venga a toda la gente encima tengo un cerro ¿por qué no lo pongo en el cerro? ya no aparte ¿cómo se? aparte ¿cómo se? lo vamos a aquí lo vamos a lo vamos a lo vamos a si quiere mozalda el mismo de los triunfa campaña como se recuerda en tres inició la campaña en defensa de los vecinos afectados por la proliferación de actividades de telefonía de las residenciales de Lima como la unidad de la esquina de las ayer de la Cerdega y Santa Margarita incluso el médico Sacha Barrio tiene que hay abundantes estudios realizados por científicos y profesionales de la salud que señalan que las zorras emiten microondas de celular que causarían cáncer entre los vecinos cercanos yo le digo entonces no debería usar ni siquiera celular ese señor uno de los más recientes es el informe de Bioinitia de repente no usa pues ¿qué? de repente no usa no todo el mundo usa celular si pero eso lo usamos por voluntad propia claro aún sabiendo que claro aún sabiendo que nos hace daño señor el cigarro el cigarro usted fuma sabiendo que le produce cáncer y le dicen y le dicen ahí cuidado fumar causa daño a la salud ¿no? claro claro en el caso de la satana no dice eso porque no causa ninguna de la salud y hace 30 años atrás decía fumar es dañino para la salud no decía no claro se fumaba en lugares públicos en el cine y ¿por qué? porque no estaba totalmente claro y ahorita es lo mismo es lo mismo pero ¿por qué no apoyar a la población? ¿por qué preocupar a la población? ¿por qué dejarlo en la casa? ¿por qué no colocarlo? en la ventanilla está rodeado de cerro igualito va a entrar la señal yo tengo cuatro antenas cuatro antenas seguiditas en medio de un colegio una loza deportiva y la han puesto encima en el tercer piso ahí recién han puesto la antena ¿por qué no hay llamadas a las 3 de la tarde? a las 4 de la tarde se falta el respeto ¿por qué no llamaron a la población a consulta antes de hablar ¿por qué no se han dicho que debe de instruir por lo menos ¿por qué no vamos a hablar? antes de hablar ¿por qué no se han dicho y ahora no se hace o sea de acuerdo a las normas que ellos dicen geográficamente la ubicación de la otra entera geográfica mucho ha caído ahí mucho le está caído ¿qué tal? 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 el núcleo es un doctor no es un... ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? pero estoy diciendo yo que él ha buscado justo el sitio adecuado para 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 dar en costos pues no porque él sabía que iba a tener pobre de paz pero la población porque no lo puso la... ¿qué tal? de frente porque no lo puso en el cerro y no lo puso y no lo puso hasta el niño ¿qué tal? disculpenme como yo voy a recogerlo aquí a plaza B ¿ya? ¿ya? señor como le preguntaba más al señor ¿por qué no han considerado los colegios? supongamos ya usted no tiene la certeza de que sí realmente o no hace daño entonces hay que prevenir ¿por qué no lo colocan en el cerro? ¿de por qué está lleno de cerro? acá 20 mil está lleno de cerro le digo no se está instalando la antena digamos donde se da la gana donde se hace la elección del lugar se hace un plan si se hace un mapa cuáles son los lugares digamos adecuados se emplea un mapa digamos donde dentro de esa área digamos la antena podría estar ubicada de acuerdo digamos de acuerdo a la distancia claro ¿por qué? ¿por qué es el lugar donde está buena señal? ¿qué distancia entre antena ante la pregunta? puede haber gráficamente yo no la tengo esta aplicación se va a decir el técnico del Ministerio de Tazón ¿por qué debe saber? usted dice porque el señor yo le pregunté ¿ustedes geográficamente lo digo la ubicación de la señora él dice que fue está le tocó acá no es que justo le tocó acá podría haber sido podría haber sido porque les puedo decir así ¿ah? podría haber sido por ejemplo la casa verde de esquina podría haber sido qué sé yo dentro de una vez está digamos el mapa digamos geográficamente se ubica y digamos el área donde puede estar ubicada la antena se ubica digamos el lugar obviamente más fácil para ubicarla ¿no? y yo me creo que para poder haber instalado la antena acá deben de haber incluso conversado con varios vecinos de ustedes nadie y y y y